Una buena pregunta, ¿cómo puede un futbolista ser tan útil en una de las mejores selecciones del mundo hoy y no servir en uno de los equipos más chicos de España? Es una razón clara. Esa es mi pregunta. Cuando James llega a la selección, llega al mismo tiempo que todos, trabaja al mismo tiempo que todos, comienza al mismo tiempo que todos, mientras que en Rayo no. JJ, esa pregunta la hicimos acá la semana pasada o antepasada. O. Mohamed es titular de un equipo que está ante los 10 del ranking del mundo, que está en segundo lugar de la eliminatoria a la Copa del Mundo, que viene de ser subcampeona de América, que viene de hacer dos buenos partidos en la eliminatoria sudamericana a la Copa del Mundo y vaya a un equipo que está en 12, 14 en la liga y no juega ni un minuto. Yo le hago una pregunta a usted. Hoy no hubo ni un minuto, pero los partidos... Yo le pregunto a usted. Lo que está pasando en el Rayo es culpa de James. Opa. Es que no está pasando nada. Es normal. Yo le voy a decir una cosa. El equipo está bien en la tabla. Está décimo. Le empató a la misma tabla. Y le empató al Atlético de Madrid. No está en crisis, ¿eh? No está en crisis. Le empató a uno de los mejores locales hoy. Está décimo. No, no, no. Le empató a uno de los mejores locales hoy. Pero los que dicen cosas como la tuya, Mariano, dan la sensación, y ya lo he dicho antes, quieren dar a entender que si jugara a James, el equipo le iría mal. O sea, ¿ustedes cómo me pueden decir a mí que no encaja aquí? O sea, no digo eso. No, no, no. Dejen de echarle la culpa a James de que los técnicos quieran jugar a otra cosa. Hay técnicos que no les gustan los 10. Y eso no es culpa de James ni vuelve mal jugador a James. Porque salen a decir, tantos técnicos odiaron a James. Y lo dicen, no, hay técnicos muy tercos. Hay técnicos que quieren jugar a otra cosa. Son alérgicos al talento. Hay manes así. O que quieren salvar la categoría. Hay manes así. Dale tiempo a Ñigo, pero James acaba de llegar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no le carguen eso a James? Pero perdón, pero no hay problema. Que Ñigo haga lo que le dé la gana, pero no le carguen. A James, otro técnico que desecha a James. Porque es que son los que titulan a los malintencionados. Pero por favor. ¿Por qué en vez de seguir permanentemente poniendo a James en la posición de la víctima, ¿por qué no le damos la derecha alguna vez al técnico? Por una sola vez le damos la derecha al técnico, entendiendo que primero viene trabajando con ese grupo desde antes que venía a James. Hizo pretemporada sin James. James está recién llegando, se está acoplando, está conociendo y él tiene que ir repitiendo. Vea, Richi, para que la terminen ustedes, porque nosotros nos tenemos que ir de acá. Muchas veces dicen que... Vea, Richi, yo estoy totalmente de acuerdo con el señor JJ Miranda. Lo que está haciendo Ñigo es normal. Además, si al señor le gustan más los jugadores fogosos, que corren, que presionan, que los que tocan, filtran y mantienen... Hoy veía la posesión, la posesión fue 71 a 29. ¿Qué hacemos? Y eso es lo que al señor le gusta. Y como sacó el resultado de la meja de terminar. Entonces, eso es lo que le gusta y le funciona. Ahora, perdónenme, perfecto. Que Ñigo Pérez haga eso no vuelve mal jugador a James, ni lo vuelve el problema. Simplemente el técnico por ahora tiene otra idea. Pero entonces no salgan a titular otro técnico que desecha a James, porque es que eso es por acelerar a James. También hay que tener en cuenta. No quería James porque quería jugadores que corrieran más. Perfecto. Hay técnicos como Ancelotti, como Lorenzo, que dicen, yo no necesito que corra, necesito que juegue. Es el primer partido... Son formas de ver el fútbol, no le echen la culpa a James. Es el primer partido de James desde que está de visitante. Es claro que Ñigo Pérez juega una cosa de local a otra cosa de visitante. Seguramente de visitante James puede que tenga menos minutos, pero de local. Lo que yo vi contra el Atlético de Madrid en el primer tiempo fue muy diferente a esa posesión 71-29 de hoy. James está adaptando. Si después de 10 partidos siguen lo mismo, uno dice, bueno, prefiere otra cosa, pero démosle tiempo a James y a Ñigo Pérez. Yo no sería concluyente con el estilo de juego del técnico todavía porque acá hay un problema. Y el problema no es de Ñigo, ni de James, ni del Rayo Vallecano. Son los tiempos. Llegó tarde. ¿Qué hacemos? La negociación no se dio antes. Tuvo que llegar casi que encima de la pretemporada. Los tipos llevan cinco semanas más trabajando. Seguramente si James hubiera llegado al mismo tiempo, el técnico se acomoda a la idea. ¿Qué van a decir? ¿Qué están diciendo? Hay un hecho real. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? No, no, no. A mí no tuvieron ningún problema con su buen día. Hay jugadores que corrieran. Muchos viven con paranoia. Muchos viven con paranoia. Pero yo creo que realmente acá no pasa nada. Y punto. Hay un tema real. El Rayo Vallecano está hoy décimo en la liga. Décimo, en la mitad de la tabla. En la mitad de la liga, que eso es muy bueno para el Rayo Vallecano. Entonces nadie le va a decir a Inigo, tenés que poner a James porque hay que mejorar la campaña. El tipo está hoy como un rey. Segundo, cuando llegó James, el técnico dijo, James será otro jugador más dentro de la plantilla. Y es lo correcto. Dentro de la plantilla. Entonces creo que James en Colombia es un jugador especial. En el Rayo Vallecano es otro común y corriente. Segundo dijo el técnico. Segundo dijo el técnico. Y eso está demostrado por los hechos. ¿A quién juega o juega? Súmele que hoy le empató uno de los mejores equipos en condición de local de la temporada anterior, el Gidona. Realmente piensa así. Entonces necesita sumar. Yo no creo que... ¿Quién lo ve todos los días? Yo no creo que Inigo piensa así. Yo creo que Inigo piensa... ¿Se van o se quedan? Necesitamos ir a pausa. Estamos esperando la pausa. No se van, pues no paran de hablar. Es que hay calladito. Ustedes también que me voy, pero no paran de hablar.